Claro que sí, vámonos directamente con la información más puntual del Valle Imperial. Y ya sea verano o invierno, los riesgos por cruzar la frontera están latentes para los migrantes en la frontera de Mexicali y Caléxico, ya que muchos se han quedado en el intento del sueño americano. Una información de Naciela Pizano. Inicia la temporada invernal y el Consulado de México en Caléxico lanzará una campaña para prevenir a que los migrantes no se arriesguen a cruzar la frontera. Y es que lo que va del año, la cifra de migrantes muertos en su intento por cruzar la frontera por Mexicali asciende a 22 personas fallecidas, entre las que se reportó tres mujeres y el resto fueron personas del sexo masculino. Sin embargo, es en verano que la cifra de fallecimientos de migrantes aumenta, indicó el Consul de México en Caléxico, Ricardo Tarcicio Navarrete, quien informó que una mujer cerró la cifra de muertes en temporada de calor el pasado 7 de agosto. Han fallecido en intento de cruce, la mayoría, 15, han fallecido en el canal todoamericano, porque tiene aguas profundas, corrientes muy fuertes, la temperatura es baja, es como una trampa porque aunque se diga que puede uno cruzar y nadar no es tan fácil. Destacó que la cifra de migrantes fallecidos que intentaron cruzar la frontera por Mexicali disminuyó a partir del segundo semestre del año, así como también se redujeron los cruces de menores de edad no acompañados a casi un 50%. Todos los días se regresan menores, el equipo de protección del consulado lo hace, y el año pasado fueron 367 personas en total de menores repatriados, y este año 250 menos, casi 50% menos. El Consul de México en Caléxico atribuyó que la reducción de repatriaciones o cruces por la frontera de Mexicali se deba a que los migrantes buscan otras fronteras para ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. Sin embargo, dijo que no bajará la guardia y continuarán con las campañas de prevención a lo largo de la franja fronteriza, tal como se implementó en verano para evitar que las personas arriesguen su vida o se expongan con los traficantes de personas. El Consulado de México en Caléxico continuará con la campaña de prevención de manera permanente durante esta temporada invernal, a fin de evitar que los migrantes arriesguen su vida intentando cruzar la frontera. Desde Caléxico, California, informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.